Bueno, estamos con Emily González-Ebrián, que es CEO y cofundadora de Frogger, que es una startup española de Andalucía. Luego nos contará un poquito, se dedica a Customer Success, pero que además, que ya tiene un impacto fuera de España, que están haciendo cosas a nivel global. Emily, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Corti. Muchas gracias a ti por invitarme y por compartir. Nada, va a ser divertido. Vamos a aprender mucho de lo que estáis haciendo, que estáis haciendo cosas muy chulas. Antes de meterme, quería darle las gracias a Jesús Vivas, que está en tu equipo, porque me ha llevado algunas preguntas, algunos insights chulos para orientar la entrevista, que quería sacarte la máxima chicha. Pero bueno, luego diré alguna de las que me han comentado. Pero antes de nada, para ubicar a la gente, cuéntanos el pitch de Frogger. ¿Qué es Frogger? ¿Qué es Frogger? Pues mira, nosotros nos definimos como una plataforma de Customer Success y Soporte, fundamentalmente orientado para SaaS, de tamaño medio. Y luego entró en esto de tamaño medio. Y lo que ayudamos es a las empresas dándole visibilidad de qué es lo que ocurre con sus usuarios dentro de sus plataformas. Y además, herramientas de pull y push, bueno, de Customer Communication, que te permita ir optimizando el ciclo de vida de estos clientes. Al final es que tengas una misión completa de ese ciclo y que puedas actuar y optimizar el ciclo de estos usuarios y de estos clientes. Venga, perfecto. Luego vamos a profundizar en todo esto, pero antes de meternos en Frogger, que hay el pitch para que la gente ubique, me flipa mucho tu historia, porque cuando ves tu LinkedIn, dices, pero esta mujer ha tenido varias vidas. Cuéntanos un poco tu trayectoria antes de Frogger, qué estabas haciendo. Y luego ya te preguntaré por qué Narices llega a un punto en el que das un vuelco tan fuerte. Vale, pues mira, antes de empezar el proyecto, mis años anteriores, casi seis años largos, los pasé en Brasil. Y bueno, ahí trabajaba en Avengoa, luego también monté una historia por mi cuenta. Y cuando tomé la decisión de regresarme a España, tenía muy claro que quería montar algo, no sabía qué y tampoco sabía con quién. Y ahí es cuando entra en contacto conmigo Demian, que supongo que la mayoría de los que nos oyen los conocéis. Y bueno, yo dije, ostras, a ver qué es esto, voy a ver qué tal y quién aparece por allí. Y así fue como conocí a Ángel y a Juanjo, que son mis cofundadores. Y realmente fue al conocernos, o sea, nosotros siempre decimos que Demian nos ha aportado muchas cosas, pero el conocernos probablemente sea lo más potente que ha hecho por nosotros, ¿no? El ponernos en conjunto o en común. Y después, una cosa que buscaba, que para mí creo que era muy interesante, era el tener una plataforma que me permitiese interconectarme muy rápido en el ecosistema. Al final, cuando estás fuera un tiempo, pues estás más desconectado, obviamente, ¿no? Entonces, el poder interconectarme bien y el poder tocar a las personas adecuadas que me ayudasen en lo que quería construir, creo que es lo que nos hizo Demian a los tres. O sea, que así fue como empezamos. Y te diré que la idea, ya me adelanto yo por si me ibas a preguntar, porque es una pregunta de rigor, ¿cómo surge Froggen? Pues mira, el nacimiento de Froggen, la culpa la tiene Ángel. No, es broma. Pero realmente es Ángel el perfil que es nuestro CTO, Ángel Romero. Y él sí que tenía muy claro, él siempre ha desarrollado, bueno, ha sido, él dice y tiene muy a gala el que nunca ha trabajado por cuenta ajena, ¿vale? Siempre ha tenido dos SaaS previos a Froggen y cuando nos conocimos y decidimos que queríamos juntos, él sacó ahí su planito, porque era un plano, o sea, que era un papel, él había hecho sus gravatos, nos había explicado un poco y entonces decía que veía que había que crear un SaaS para otro SaaS. Y además tenía muy bien identificados cuáles eran los puntos de dolor, ¿no? O sea, pains que él se había encontrado por el camino y que veía muy claramente. Entonces, ese fue como el inicio de nuestra hoja de ruta. Así que esa es la historia de los comienzos de Froggen. Oye, Mola, ¿lo de un SaaS para otro SaaS era por el que el mercado de los SaaS es creciendo? O sea, ¿cuál era el pensamiento de Ángel para saber que ese era el mercado? Vale. A ver, efectivamente porque es un mercado que es muy creciente, es verdad que hay una tendencia muy grande a la creación de, ya diría yo que no solo SaaS, no solo software as a service, pero como los negocios de suscripción. De hecho, fíjate que no hace mucho se hablaba de que entrábamos en la llamada economía de suscripción, ¿no? Había como una transformación y hay un montón de ejemplos en el mercado, ¿no? De cómo se han ido transformando, pues desde Netflix, ¿sabes? Hay tantos ejemplos. Entonces es verdad que es una tendencia muy potente. Y efectivamente, además de esa tendencia, esto sumado a que había muchos puntos de dolor o varios pains que tenía muy identificados, ahí lo vio clarísimo. Ahí es cuando decía un SaaS para otro SaaS, o sea, lo vio clarísimo. Y ahí empezamos a hurgar, ¿no? Y a investigar. Así que ese es el origen. Oye, ¿y dentro de estos pains decidís Customer Success? Porque imagino, bueno, es uno de los pains que tendría Ángel detectado, pero más concretamente, imagino, habréis evaluado varios de esos puntos de dolor y ¿por qué Customer Success? Pues mira, al principio éramos un poquito más amplios, ¿vale? Y tocábamos también, o sea, nuestra herramienta de marketing, pero ha sido a lo largo de, o sea, no puedo decir de mucho tiempo porque no llevamos tanto existiendo en el mercado, pero sí que nos hemos dado cuenta que donde realmente aportábamos más valor y donde realmente resolvíamos más el pain era en la parte de Customer Success y soporte. ¿Y por qué Customer Success y por qué ahí, ¿no? Normalmente hay como varias etapas, ¿no? Al principio, casi todas las empresas están muy enfocadas en la parte de adquisición de clientes. El siguiente gran embudo o el siguiente gran challenge o desafío que tienen estas empresas es justo en la parte de escalar el Customer Success. Escalar, además, el onboarding y la activación de esos usuarios. Y para nosotros, nosotros tenemos una visión bastante generalista o más 360 grados del Customer Success. Nosotros enclobamos desde la parte de activación y onboarding hasta la parte de soporte y creemos que además se retroalimenta y tiene que estar muy conectada, ¿vale? Esto es un poco lo que nos hace diferentes a otras herramientas que hay en el mercado, ¿no? Haciendo o tocando también el Customer Success. Y también diría que es verdad que como el Customer Success es una palabra que se está poniendo también muy de moda, hay muchas herramientas fuera que parcialmente sí que tocan Customer Success y se presentan como tales. Pero es verdad que nuestra visión es como una visión bastante completa, ¿no? Intentamos que nuestro cliente tenga esa visibilidad del ciclo completo del usuario y que desde ahí además pueda ir actuando con él. Esas en referente al Customer Success. Porque yo creo, por ejemplo, hace cinco años ni siquiera existía yo creo casi esta terminología, ¿no? Había como mucho soporte, pero era como algo más técnico. Y en los últimos años sí que lo que has dicho tú, hay una corriente de crear este Customer Success y que haya una figura dentro de los SaaS que sea el equipo de Customer Success. Pero creo que nos queda mucho por hacer. ¿Qué cosas detectáis que hacemos mal y dónde hay oportunidad de mejora para las empresas, sobre todo esos SaaS a los que os dirigís? Pues mira, yo diría que de las primeras cosas es la planificación. Igual que te he dicho que el primer enfoque principal es adquisición de clientes, es como la obsesión es adquirir clientes. Después el siguiente punto es el soporte. ¿Sabes? Cuando empiezas a tener problemas, por propia reacción lo que toca montar es soporte. Y después naturalmente vendría el Customer Success. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Yo creo que esta planificación se debería hacer desde antes. No son pocos. De hecho, hace no mucho, creo que un par de semanas, asistí a un webinar que había estado el Customer Success Manager de GameSite, por ejemplo, o de otras herramientas de Customer Success. Y había un punto que él tocaba con el que yo estoy súper de acuerdo. Y es que creo que el planteamiento de tu crecimiento lo tienes que hacer incluyendo el Customer Success casi desde el principio. Porque eso te va a permitir hacer una hoja de ruta mucho más lógica y mucho más suave, sin tantas fricciones. ¿Vale? No vas a tener que reaccionar a los problemas, sino que te vas a anticipar a ellos. Y además, fíjate que esta es la propia filosofía del Customer Success, ¿no? El Customer Success es ser más proactivo que reactivo. Pues yo diría que esta es una filosofía que debería aplicar a todas las empresas. O sea, si tú prevés que en tu crecimiento va a haber un momento en el que vas a tener que escalar esa entrada de clientes nuevos, has de prever también esa escalada de onboarding y de activación. Y que además sean flujos que los tengas ya previstos por adelantado, ¿no? Que los tengas. O sea, que esa sería mi principal recomendación. Es más on mindset que otra cosa, ¿sabes? Es como una concepción del negocio en el conjunto. Me recuerda mucho yo que también he hecho mucho e-commerce al concepto de flip the funnel en e-commerce, ¿no? Que al final decimos, oye, no empieces por captación, ten una captación mínima, pero céntrate en la conversión y luego vas para atrás. ¿Por qué? Porque entonces al final luego abres el grifo, pero el grifo va fluido, fluido, fluido. Y esto es un poco más que el SaaS, el embudo, se alarga un poquito, ¿no? A esta fase, casi hasta referral. Entonces, si tienes el Customer Success mal, que esto lo pasa a muchas empresas, es abro el grifo de captación y ¿qué pasa? He hecho agua por todos los lados porque llega la gente, no sabe utilizar mi sistema, no le estoy ayudando, tiene dudas. Correcto. A mí me parece muy interesante justo por eso. Imagínate, Corti, que nosotros hemos tenido algún cliente que nos ha llegado a contar que ellos han tenido que echar el freno de mano en la adquisición. Han dicho, venga, paramos unos meses porque tenemos que organizar la casa, ¿sabes? Tenemos que organizar este proceso porque si no, no podemos continuar porque es que están entrando por un lado y se están escapando por el otro, ¿sabes? Y aquí estamos hablando de dos cosas. Entonces, totalmente de acuerdo. ¿Cómo veis que impacta el negocio un buen Customer Success? ¿Tenéis métricas que nos ayuden a ver cómo impactan al final en el MRR de un SaaS? Al final, fíjate que nosotros siempre decimos que el Customer Success está cuidando del casi 90% del revenue de la empresa. O sea, que imagínate el nivel, cuando me hablas del impacto, imagínate el impacto que puede tener. Entonces, mejorar esos flujos mejora enormemente. O sea, solo en, por ejemplo, nosotros en la conversión de trial a clientes de pago conseguimos mejoras muy superiores al 30% en poco tiempo. Con lo cual, yo te diría que Customer Success en este tipo de negocios tiene una importancia muy grande. Y creo que es muy importante darle el peso que tiene, ¿no? Que tiene y que requiere. Aunque también te diré que es tendencia. O sea, cada vez se ve más la importancia que tiene. Y creo que COVID, además, también lo ha puesto en manifiesto en general para el mundo entero, ¿no? O sea, si adquirir clientes es importante, conservar y cuidar bien a los que tienes es absolutamente vital. O sea, que... ¿Es métricas clave? Es decir, ¿con qué métricas clave deberíamos medir el éxito en nuestro departamento de Customer Success? Entiendo que puede ser un alcharn, pero no sé si tenéis alguna métrica más específica. O sea, nosotros sabemos siempre, o sea, el principio y el final, que al final serían, efectivamente, esa conversión que estamos hablando, por lo menos en aquellas modalidades de SaaS que tengan trial. Entonces, esa conversión de trial a negocio de pago. El churn, por supuesto, pero después hay muchos en el medio. O sea, ten en cuenta que hay, por ejemplo, determinadas métricas que a todos los SaaS nos afecta un montón, como podría ser el stickiness, ¿no? Que al final es Mao, DAO. O sea, tienes que ir midiendo una... O sea, estas métricas creo que son muy importantes. O sea, contando aparte del principio y el final, nosotros ayudamos también mucho a que los clientes identifiquen o puedan identificar dónde están estos puntos que hacen que sus herramientas o sus plataformas sean más sticky o más adherentes y, por tanto, mejoren al final estas métricas que son tan relevantes, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista de inversor, sino tú mismo a la hora de desarrollar el producto, ¿no? Y, pues, mira, quiero usaros como ejemplo, ¿no? De un proceso donde se está trabajando el Customer Success. Cuéntanos un poquito, si quieres, sobre vuestro funnel. Empezamos, si quieres, por la parte de captación y luego vamos a ir profundizando, ¿vale? ¿Cómo entran? Vale. Vale. Nuestra captación de clientes, también es verdad que esto está en... O sea, al final somos un proyecto que es orgánico y vamos evolucionando. Este primer año hemos tenido un mucho énfasis o le hemos dado mucho énfasis al canal Outbound, ¿vale? Y porque, obviamente porque al principio la captación de clientes se hace de forma más directa, pero principalmente porque queríamos tener feedback y queríamos escuchar al mercado constantemente. Yo, si pudiera definir o podría darte una cualidad de la que me siento orgullosa, es que somos muy Customer Oriented. En el sentido de, creo que cada funcionalidad que hemos ido sacando, cada vez que íbamos perfilando un poquito más el producto, siempre hemos querido escuchar mucho al cliente. Y este canal te lo permite, ¿vale? También somos conscientes por el tipo, por la tipología de producto, de precio y de clientes a los que nos dirigimos, que el canal Outbound es un canal vital para nosotros. Solo que también sus efectos se ven más en el medio plazo. Entonces, por ejemplo, sí que hemos creado una academia súper chulo, que además os invito a que visitéis. Estamos dándole mucha caña a la creación de contenido. Además, toda esta parte sí que verás que además la tenemos bastante enfocada a mercado anglosajón, porque además son los mercados que naturalmente responden mejor a este canal. Pero para nosotros este, el canal Inbound, llegará a ser el más importante. Pero nunca hemos querido dejar de lado esa cercanía con el cliente que nos da el Outbound. Y siempre se mantendrá, ¿sabes? Para la parte de grandes cuentas y tal, sí que pensamos mantener esa proximidad y ese canal. ¿Y qué precios buscáis en Outbound? ¿Cuál es vuestro SaaS tipo? Porque dentro, claro, SaaS ahora mismo ya tenemos desde pequeñajos hasta grandes unicornios, ¿no? ¿En cuáles os centráis? Vale. Mira, el momento perfecto para que se incorpore una herramienta como la nuestra es cuando el SaaS, que además puede ser un SaaS, en este sentido somos agnósticos, en el sentido muy transversales. Tenemos SaaS de diferentes verticales. Pero el momento es a partir de que tocan unos 10K de MRRS, ya es un buen momento para empezar a montar. Además, generalmente coincide con que ya se están planteando incorporar una figura de CSM o de Customer Success Manager. Están empezando a mover la parte reactiva y están planificando esa parte proactiva. O sea, que ese sería el momento idóneo para entrar. ¿Cuál es la empresa tipo perfecta para nosotros? Nosotros siempre decimos que Froget está muy enfocada al segmento medio, que lo dije al principio de todo cuando hice el pitch brevemente. Cuando hablo del segmento medio, hablamos fundamentalmente de la tipología de ticket que tienen nuestros clientes. No con nosotros, sino con sus propios clientes. ¿Y por qué? Porque existe una relación muy directa entre el tipo de venta que tienes y el tipo de Customer Success que tienes que ofrecer. O sea, a una venta muy high touch, el Customer Success ha de ser muy high touch. A una venta mucho más automatizada, también necesitas automatizar el Customer Success. Justo en ese punto es donde nosotros somos más potentes y donde ayudamos mucho más. Entonces, es esa tipología de empresa que sería la ideal para Froget. Ya que lo tenéis claro, uniéndolo con el Outbound, ¿cómo detectáis? Porque seguro que habéis encontrado la forma de detectar esas empresas que empiezan a estar para tirarles la caña, un email o el teléfono. La caña, ¿no? A ver, nuestro proceso de prospecting, como me estás preguntando, ¿no? ¿Cómo filtramos, no? Como te decía antes, esos indicadores de que estén buscando un CSM o que estén levantando o preparando una serie, son indicadores de nosotros en particular. Y hemos evolucionado bastante, o sea, estamos depurando nuestros procesos. Esa parte de prospecting, por ejemplo, sí que nos hemos ayudado de alguna plataforma externa. En concreto, sabes que hay plataformas de prospecting bastante potentes. A través de ellas es como lo utilizamos y esos filtros que te comentaba, esos indicadores de que este es el momento, este es el timing, son indicadores que solemos utilizar. Vale, 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 pero... ¿Puedes decir algún nombre de alguna plataforma por si algún SaaS en algún momento, o que a lo mejor dices, claro, lo que no puedas decir, por lo que sea, no pasa nada, pero sí. Y yo creo que mola porque hay gente que a lo mejor no conoce dónde puede ir en el momento en el que tiene esta necesidad. Vale, pues mira, hay varias plataformas, por ejemplo, bueno, muchos conocemos aquí, hay Bluebirds que, por ejemplo, están haciendo un súper trabajo. Está Cognizmo, que son de UK y que tienen una base de datos también súper potente en toda la parte de Europa. Existen algunos otros en Estados Unidos, de hecho, hay uno, déjame ver, porque además he sabido de él hace poquito en un SaaStock, que participamos en SaaStock.mea, y justo nos contactaron y me pareció súper interesante. O sea, nosotros no hemos llegado a cerrar con ellos nada, están muy enfocados en mercado americano, y como para nosotros el outbound lo queríamos hacer más en el resto de mercados, decidimos no trabajar con ellos. Pero déjame ver si me acuerdo del nombre y te lo paso, porque es bastante interesante lo que estaban haciendo y además eran bastante competitivos en precios. Venga, pues si quieres mientras lo miras o luego lo ponemos, sí que lo ponemos luego en las notas del episodio. Y te voy a preguntar lo siguiente. Exactamente. Ya lo hemos localizado, ya hemos visto cómo trabajáis, que me parece muy guay cómo lo hacéis. Habéis dicho, oye, vamos a ir a tiro hecho, a por nuestra tipología perfecta ahora mismo, lo tenemos todo filtradito, tal. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo los lleváis a que prueben? Entiendo, tenéis un trial, ese outbound los metéis en trial o le hacéis la venta directamente. Vale, pues mira, te cuento. Entonces, desde ese primer prospecting entramos en contacto con ellos, tenemos una serie de scripts, contactamos normalmente a través de LinkedIn o por email directo. De ahí intentamos cerrar una discovery call, ¿vale? En la que hacemos una aproximación y ya un filtrado importante para de ahí llevárnoslos a demo. Y de demo ya sí que sería instalación y comienzo del trial. Ese es un poco nuestro funnel. Así que, sí, sí. Entonces, la depuración, por eso te decía, llevamos todo este tiempo depurando, ¿no? Viendo dónde teníamos más fricción y cuáles eran las partes o los pasos que teníamos que depurar mejor. Entonces, hemos empezado trabajando toda esa parte de prospecting, mejorar también toda la parte de scripts y aproximación e idem con la parte de llamada y de demo. Vale. De hecho, fíjate, y os contaré más adelante porque justo ayer y hoy estamos participando en una conferencia que se celebra a nivel mundial y de hecho llegará a ser la más potente de Customer Success del mundo, que es Customer Success Conference. y justamente se va a hablar mucho y te contaré porque nos viene muy bien analizar cómo otros hacen demos. Y si bien hemos analizado muchísimo, es una oportunidad muy buena porque va a haber un montón de demos de un montón de herramientas. Con lo cual, yo te contaré y lo ponemos también en las notas. Es que es muy útil todo esto porque al final es un currazo el que la habéis, bueno, al final ahora está resumiendo todos los lendings que tenéis hasta ahora, pero cada pequeña cosa es un curro que os habéis tenido que pegar hasta que conseguís hacerlo de forma eficiente. ¿Cuál es el vuestro ratio más o menos desde usuario que contactáis a usuario que empieza el trial? Mira, te voy a decir cuál es el ideal que buscamos y en lo que estamos, ¿vale? Estamos todavía bastante lejos del ideal. La conversión desde nuestro prospecting, desde el lead prospectado hasta que convierte, debería estar en un 15%, ¿vale? Para Outbound. Ese es un ratio muy bueno. Más o menos para que sepas, pues de 100 leads deberíamos tener unos 35 discoveries, de ahí conseguir unas 18 más o menos demos y que conviertan 15, ¿vale? Con lo cual hablas de ese 15. Nosotros estamos en aproximadamente la mitad, ¿vale? O incluso un poco menos de la mitad. Por eso estamos ahí puliendo cada uno de los pasos. Pero sí, ese es el objetivo que buscamos. Y una vez que hace demo, ya entra en el sistema y entiendo que ahí ya utilizáis vuestra propia herramienta, ¿no? La mitad usáis el propio Froget para retenerlo. Exacto. Nosotros usamos Froget con Froget. Entre esta gente que usa su propia herramienta, al final le tiene mucho más valor. ¿Qué cosas os funcionan a vosotros del propio Froget para retener a vuestros usuarios y para que tengan una mejor experiencia? Claro. Al final, mira, lo que está muy chulo es montar flujos de activación y de onboarding que combinan esa parte de pull y de push, ¿no? Y que además puedas crear subflujos porque alguien se te haya caído en alguno de los pasos del proceso, ¿no? También nos sirve mucho para ir midiendo, ¿no? Sabemos que los siete primeros días son vitales y que dentro de esos siete primeros días los tres primeros son también decisivos, diría yo. Entonces, nos viene muy bien porque vamos jugando mucho con nosotros mismos y esto además luego nos permite llevarlo a clientes, ¿no? Y hace recomendaciones a nuestros clientes. Entonces, este juego pull y push, o sea, pues desde los mensajes, automensajes o mensajes in-app con luego los behavioral, ¿no? Que pues oye, si se te ha ido, pues te lo vuelves a traer. Es un poco juego esto de tira y afloja, ¿no? Juego tira y afloja con el usuario hasta que consigues activarlo completamente. Y además, lo que nosotros siempre decimos, esa relación de una buena activación, un buen onboarding, te va a llevar a tener un usuario mucho más comprometido y que probablemente se ponga mucho menos incidencia de soporte y que además probablemente no te hagan, ¿no? O sea que esta parte es muy importante. Sí, yo estoy de acuerdo que es uno de los motores de un negocio. Es decir, es una de las palancas principales. El onboarding, lo has hablado, al final en los onboardings hay mucho dolor. ¿Cuáles son los principales fallos que veis también en el diseño de onboardings de otras empresas, ¿no? Más allá de que utilizando Frogget se pueda mejorar, imagino que habréis visto cosas que estructuralmente están mal planteadas. Sí, mira, ahí hemos visto muchos casos y fíjate que hay muchos clientes que nos comentan en este punto también, ¿no? Nos lo comentan casi como una duda que nos plantean a nosotros. Y es que muchos procesos de onboarding y de activación son muy rígidos. O entras en un canal del que no puedes salir, no te permite libertad hablando desde el punto de vista del usuario. Entonces, esto lleva a que al final la activación no se produce correctamente, ¿sabes? Y tiene el efecto contrario, ¿sabes? Entonces, desde nuestro punto de vista y sobre todo por la experiencia que tenemos y que hemos tenido no solo con nosotros, sino con la mayor parte de clientes que tenemos a día de hoy, es que el que tú puedas ir jugando y dando un poco esa libertad, o sea, al final el usuario necesita tener un poquito de libertad y sentirse persona. O sea, al final en el mundo digital también necesitamos sentirnos personas. Y que ese onboarding y esa activación sea hecha muy a tu medida, creo que eso marca la diferencia. Vivimos en un mundo cada vez más digitalizado, pero que cada vez demanda ser más humanizado. Y aun cuando los procesos son más o menos establecidos, necesitan ser muy individuales. Entonces, esta combinación creo que es lo que yo recomendaría a todo el mundo que vaya a diseñar un onboarding o una activación, ¿sabes? El que el usuario no se vaya a sentir en una camisa de fuerza, porque va a producir el efecto rebote, ¿sabes? El efecto contrario. Me encanta, me encanta aparte la frase, como la has dicho, ¿no? Porque es verdad, al final la personalización o la experiencia más humana no la tienes por qué perder porque lo tengas automatizado. De hecho, deberías tener más armas para incluso personalizarla más, porque tienes capacidad de recordar qué ha hecho cada usuario. Total. Muy potente escuchar a Emily y aplicar esto, que es súper interesante en todo lo que hagamos en digital. De la parte de chat, ¿qué hacéis con los usuarios que se os dan de baja? ¿Hacéis algo? ¿Lo hacéis automatizado? ¿Lo hacéis a mano? ¿Cómo trabajáis esa parte? Es cierto que también en esta parte vivimos procesos de evolución, ¿vale? Entonces, tiende a una automatización ahora mismo, también por nuestro momento. Nosotros, a ver, no hemos tenido muchos, o sea, hemos tenido el caso de dos clientes, uno el mes pasado y uno este, uno porque estaba pivotando su proyecto y entonces... Pero, obviamente, para nosotros es muy importante comprender y entender cuál es la circunstancia que le ha llevado a... ¿No? Entonces, y sobre todo entender qué información nos puede dar que pueda ayudarnos a mejorar. Entonces, por ser o responder más concisamente a tu pregunta, sí que les hacemos seguimiento y creo que vamos a seguir haciéndolo, aunque nuestro futuro, obviamente, sea de forma mucho más automática. Pero sí, o sea, el tener información siempre es un... La información es valor, ¿no? Es un valor muy alto, o sea que... Genial, totalmente, hay que tomar esas decisiones luego basadas en datos. Siempre, siempre y además muchos de ellos incluso, o sea, vas a tener que filtrar también muy bien la tipología de cliente que es, cuál había sido, o sea, obviamente, de qué plan viene, qué es lo que necesitaba y esto te va a permitir también hacer después campañas, ¿no? Otras campañas de, ya bien sea de repesca o bien sea, pues, para poder anticiparte a cuestiones parecidas en el futuro, ¿no? Que te puedan pasar con otros. Nosotros, la verdad que hasta la fecha, como te comentaba, estamos súper satisfechos porque nuestro nivel de churn es súper bajito y siempre que se ha dado ha sido por situaciones como la que te he comentado, ¿no? Entonces, obviamente, más que un churn es un congelar. Vamos, congelamos la cuenta y vemos si el cliente va a poder seguir avanzando, en cuyo caso felices de acompañarle, ¿no? Pero creo que esa información, para cualquier empresa, es súper importante el poder tenerla y manejarla, ¿sabes? Y poder aplicarla luego. Cuando tienes más volumen entre churn, también hay ese análisis, ¿no? De cuál es el estructural, pues, como tú has dicho, sabes que en todos los sectores, pues, desaparecen empresas cada cierto tiempo. Entonces, tienes que ser capaz de quitar, de tu churn, un poco una estimación de eso para no volverte loco. Yo me acuerdo cuando entrevistamos a Juan Pablo de Metricool, que decía, claro, y es que me vendan freelance, de, pues, claro, es que los freelance cada dos meses se quedan sin dinero. Pues, yo tengo un churn estructural muy alto. Se cae, muy mal. Muy alto. Efectivamente. ¿Cuántos sois, un poquito sobre el estado actual? ¿Cuántos sois en el equipo? ¿Cómo os organizáis? ¿Números actuales que puedas compartir para que la gente también os ubique en tamaño? Se ubique. Pues, mira, somos ahora mismo 10 personas en el equipo, pero creciendo porque en diciembre acabaremos, serviremos 12-13. Estamos incorporando gente en el equipo de desarrollo. Al final tenemos que darle ahí un push-by y se incorporarán más también en ventas y marketing. Acabamos, de los 10 que somos, bueno, 3 somos los founders, en el equipo de marketing son 3 personas. Otras, bueno, 2 y medio, que es el que estamos subiendo en la parte de ventas. Y después tenemos Ankit, que es la parte financiera y que colabora también en la parte de desarrollo de negocios. O sea, que guay. Si algo tengo que destacar del equipo es, me encanta ver como todo el mundo se ha puesto la camiseta de Froggen y lo que te decía al principio cuando conversábamos de Off the Records, que al final creo que la personalidad de una empresa la define toda la gente que está dentro del equipo. Y en ese sentido es importante rodearte de las personas adecuadas y sobre todo de la energía adecuada. Así que yo creo que la energía de Froggen es muy chula. Sabe muy buen rollo y eso suma, no suma, eso multiplica. Hay cosas que suman, eso yo creo que multiplica. Hablamos también de valores. ¿Cómo encuentras a esa gente? ¿Cómo sabes tú que es la persona adecuada que tienes que contratar? Pues mira, yo me acuerdo cuando empezaban y me dijeron, mira, un CEO es un hunter. Un CEO es hunter. Tienes que estar a la caza de dinero, a la caza de clientes y a la caza de talento. Yo creo que más que a la caza tienes que ser capaz de atraer, ¿sabes? Tienes que tener más esa capacidad de pull también, ¿sabes? ¿Cómo lo hago yo? Realmente no te sabría. Sí, yo soy muy observadora. Estoy siempre observando. Pues obviamente LinkedIn es un espacio en el que podemos ver mucha interacción. Hay muchas personas en las que se muestran mucho, pero también hay otras que no se muestran casi. Entonces tienes que ser capaz de encontrar también talento entre esas que no son tan obvias, ¿no? O no son tan visibles. Y creo que hay una parte muy importante y es, o que yo intento hacer, y es hacerles parte del proyecto. Desde el principio, y es algo que los tres cofundadores tenemos muy claro, es que el proyecto no es solo nuestro, ¿sabes? El proyecto es de todos los que estamos en él. Entonces creo que el hacer soñar y compartir, o más que hacer soñar, es compartir nuestro sueño, ¿no? Compartir esa visión. Y además buscamos gente con mucha ambición. Ambición personal, profesional, porque nosotros siempre pensamos, y esto es algo que a mí siempre me ha marcado en mi vida, pero particularmente ahora dentro de este proyecto, es que cuanto más una persona tiene posibilidades de crecer dentro de tu empresa, cuanto más potencial ve de crecimiento, más va a crecer, más va a ser su efecto en el propio crecimiento de la empresa, ¿sabes? Entonces se tienen que dar esos dos factores, esas dos variables, de que sueñen contigo y vean esa posibilidad de crecer dentro, ¿no? Creo que una startup es un espacio de aprendizaje continuo, de crecimiento continuo. Cuanto mayor sea tu rapidez en ese aprendizaje, en esa curva de aprendizaje, cuanto más capacidad tengas de empaparte de todo lo que te rodea y además de ser muy autosuficiente, creo que más espacio tienes en una startup como la nuestra, ¿no? Entonces yo al final busco este tipo de perfil, yo busco gente que tenga mucha ambición, que tenga muy buenos valores, o sea, yo, como te decía antes, en Froget solo hay buena gente, solo. Y eso crea mucho el ambiente, además es como que se retroalimenta, ¿no? Y el que entra se siente súper bien porque es un ambiente de gente que se parece en ese sentido, ¿no? Pero a la vez es muy diverso, o sea, me encanta que haya diversidad de procedencias, incluso nacionalidades. Mira que somos pequeños y ya tenemos unas cuantas nacionalidades, para 10 que somos ya creo que somos 4, 5 nacionalidades. Con lo cual, pues eso habla muy positivo y enriquece mucho el equipo. O sea, que yo diría, esos son creo que los ingredientes principales. ¿Y cómo lo hago? Pues como te comentaba, ¿no? Haciendo partícipes del proyecto a quien entra, porque ya no es solo nuestro. Esto es como va tomando su propia vida, ¿no? Nosotros al final lo hemos ideado, pero esto va tomando su propia vida y va creciendo, ¿sabes? Es como... ¿Y cómo se consigue a nivel práctico hacer partícipe a la gente, no? Porque yo creo que es algo que mucha gente intenta, pero luego no es fácil ejecutarlo como lo estáis haciendo vosotros. Porque el día a día muchas veces se interpone entre tus planes y luego la realidad. ¿Lo hacéis contigo dando algún porcentaje de empresa teniendo phantoms? ¿O es un tema de responsabilidad y de crecimiento? A nivel táctico, ¿cómo lo bajas eso a tierra? Vale. Yo diría que es una combinación de cosas, ¿vale? Es como casi lo que te comentaba antes, ¿no? De las hard skills y las soft skills. Pues a nivel de proyecto también tienes que tener... En donde vengas y lo bajas a tierra, pues sí. Nosotros, por ejemplo, el tema del ESO, ¿sabes? Los planes de phantoms es algo que siempre ha estado presente también para nosotros. Y teníamos muy claro que el ir consiguiendo talento también contaba con que íbamos a poder compartir. O sea, también una máxima de la empresa, igual que te decía antes, es que todos los que estén dentro puedan crecer muchísimo con nosotros. Pero crecer muchísimo significa también en ese sentido, ¿sabes? Entonces, esa parte sí, o sea, para nosotros esa parte de retribución o de compensación, digamos, vinculado mucho al éxito del proyecto, creo que es importante. Pero toda la parte de valores, de todo lo que rodea a Froget y que es más invisible, creo que también es muy importante. Y creo que eso es algo que se percibe y es más difícil de medir en términos o de cuantificar, te diría yo. Pero tiene un valor fuertísimo. Tanto que es determinante para decidir unirte o no hacerlo a un determinado proyecto. ¿No? Y sí, yo creo que en Froget hay muchos... Otra cosa que a mí siempre me gusta y siempre he oído es que un líder es aquel que es capaz de hacer despertar a muchos líderes con él, ¿no? En su equipo. Y yo creo que eso es algo que también hacemos mucho dentro de nuestro propio equipo, ¿no? Es como despertar el liderazgo que creo que existe en la mayoría de nosotros o al menos en muchos de nosotros. La verdad que hay muchos lenes ahí. Estoy de acuerdo que si empoderas a tu equipo también le das más visión de crecimiento, ¿no? Y encima, bueno, si tienes un proyecto que tiene una ambición global, también se visualiza en unos años en una posición guay de una startup top en el mundo y eso mola. Y hablando de ese sector en un segmento donde hay competencia internacional que todo el mundo conocemos súper fuerte. ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo es montar un SaaS desde España siendo poquitos y competir con los gigantes americanos? Esta pregunta me la hacía Jesús y me pareció muy buena, ¿no? Pero creo que es verdad. Al final es competir con gigantes que tienen mucho dinero y que encima muchas veces con unas estrategias de barrer el mercado, aunque sea sin ingresar. ¿Cómo entráis en ese juego? Claro. Pues totalmente. O sea, nosotros desde que empezamos éramos súper conscientes de que nacer en España o estar en España era algo, yo diría circunstancial, ¿vale? Y voy a expresarlo un poco mejor. Nuestra competencia era casi desde el principio global, ¿vale? Como tú has dicho, los grandes players, la mayoría son americanos, hay algunos europeos también bastante fuertes y hay muchos con financiaciones súper fuertes detrás. Entonces, ¿cómo eres capaz de competir en ese entorno, no? En el que tú estás empezando y tienes condiciones mucho más delicadas al principio, digamos. Pues al final, agudizando el ingenio, tienes que ser muy bueno encontrando cuáles son esas vetas de valor. Y voy a decir vetas porque esto es como quien está en la mina acabando y encuentra la beta y va por ella, ¿no? Pues encontrando esas vetas y luego ensalzando determinadas cosas para las cuales quizás no necesites tantísimo back económico, ¿vale? Por ejemplo, para nosotros el diseño es algo que habla muy bien de una empresa y más si estás en el entorno del software, ¿no? Como estamos nosotros. Entonces, sí que le hemos dado especial énfasis a eso. Pensábamos que esa era como la cara visible de Froget. Es la parte de Froget que lo hace más humano y más cercano a nuestro cliente. Entonces, le hemos dado bastante importancia y bastante espacio a esa parte de la herramienta. Y después, la parte de los partnerships, acuerdos, creo firmemente que estamos viviendo un cambio de paradigma. Ya no solo por los cambios que estamos viviendo y que se ven muy obvios, sino porque las empresas que van a triunfar en el mañana son aquellas capaces de crear mayores sinergias a su alrededor. O sea, ya no vivimos en un entorno en el que estamos solo compitiendo, sino siendo capaces de crear valor a nuestro alrededor. Cuanto más valor eres capaz de crear en empresas que están cerca tuya, más es tu propio valor, ¿sabes? Este es como el cambio de paradigma. Entonces, nosotros abogamos muchísimo por esta filosofía, ¿no? Entonces, sí que buscamos el acercarnos a empresas con las que podamos trabajar de la mano o que podamos hacer cosas juntos y que esto al final le ayude a ellos y nos ayude a nosotros. Entonces, estas son las estrategias principalmente que utilizamos. O sea, ingenio, diseño. Obviamente, hay una parte fuerte del producto, pero el producto va a seguir, ¿sabes? Esto es un proceso de evolución, pero yo diría que esos tres puntos que te he dicho, el ingenio, el diseño, que es lo que además te hace acercarte o te permite acercarte más y humanizarte más y esa parte de sinergia. O sea, ¿os comparan mucho? Es decir, os encontráis muchas veces con clientes que os dicen, os estoy comparando con, no voy a decir nombre de americanos que ya tienen mucha publicidad, ¿no? Pero con fulano o con mengano. ¿Cómo salís de esas? ¿Cómo ganáis de esas? Sí, sí, no te ocurre. Mira, para nosotros, fíjate, yo me lo suelo llevar porque parece que cuando te comparan siempre es algo aparentemente negativo, ¿no? Yo siempre me lo tomo como algo muy positivo y siempre lo comento, ¿no? O sea, nosotros además estamos como en el proceso de evolución, como la oruga que se convierte en crisálida y después a mariposa, ¿no? Entonces, el hecho de que en la fase en la que estoy o en el momento en el que estoy de mi producto me estén comparando con gigantes, con unicornios que están por ahí fuera, lejos de ser algo negativo es algo muy positivo porque mira el tiempo que llevamos y mira lo que está ocurriendo, ¿no? Que muchos de nuestros clientes, de hecho, están inmigrando desde esas plataformas, desde esas herramientas, ¿no? Entonces, para nosotros habla muy positivo. Y después, igual que tú has comenzado preguntándome, ¿no? Hazme tu pitch e intenta, o sea, en ese pitch intento siempre explicar cuál es nuestra visión del Customer Success, cuál es esa propuesta de valor que hacemos desde Frogett y que al final es lo que nos hace diferentes en el mercado, ¿no? Es nuestra forma particular de verlo, de aproximada al problema y de ofrecer la solución. Y la verdad que creo que está funcionando bastante positivamente, ¿no? En este sentido, los clientes lo identifican bastante bien. Y también identifican esto que te he dicho de la transformación, ¿no? En el momento en el que estoy, el hecho de que me comparen con, lejos de ser algo negativo, es el mayor de los halagos que me pueden dar, ¿sabes? Y hay que tomarse las cosas así, ¿no? De decir, oye, si me comparas con un unicornio, pues genial. O sea, ya solo eso en tu cabeza tiene que hacer y que estés hablando conmigo ya es un paso. Desde luego no me estás descartando. Ya tengo medio camino hecho. Entonces, lo positivamente. Sobre esta competencia con los gigantes, el estar desde España, concretamente desde Andalucía. ¿Estáis en Málaga, puede ser? O no se acuerda. ¿Qué os aporta? Estamos en Málaga. Porque seguro que hay cosas guays de estar en Málaga que no tienen los que estén en Silicon Valley. Sí. Sí. Fíjate que esto además conecta con la pregunta que me hacías antes, ¿no? De cómo competimos a nivel global. Yo pienso que, lejos de ser una dificultad, creo que es un valor añadido, ¿no? Antes también, off the record, nosotros comentábamos que un líder tiene que tener sus características, que lo definan y que lo hagan diferente a lo que ya existe. Pues simplemente el que seamos de un origen diferente ya nos da algo, ¿sabes? Ya hay algún ingrediente distinto. Y fíjate que al final, aunque nuestra herramienta está en inglés, muchas de las comunicaciones las hacemos en inglés, pero simplemente el hecho de que el español, que además es el segundo idioma más hablado del mundo, ¿no? En términos de países, eso ya es un plus que tenemos. Y lo tenemos de partida, ¿sabes? Sin buscarlo. Eso ya está ahí. O sea que, igual, nosotros siempre intentamos enfocarnos en cuáles son las características de esos ingredientes que tenemos, que nos hacen únicos y que nos permiten también diferenciarnos frente a lo que hay. También es verdad que el hecho de que vengas de un entorno que no es el entorno desde el que suelen venir los grandes competidores, te hace poder pasar un poco más desapercibido en determinadas ocasiones. O incluso, ¿sabes? Entonces, vas aproximándote al mercado, entonces nuestra forma de llegar al mercado puede ser algo diferente, ¿vale? No venimos con semejantes rondas como se levantan en otros países, vamos con otra estructura de crecimiento, pero ahí estamos llegando y alcanzando nuestra cuota, ¿no? No sé, yo tengo gran confianza en el futuro que viene por delante, también teniendo un poco como referencia a lo que ya hemos andado, que no es que sea muchísimo, pero ya hemos andado un poco, ¿no? Y veo un poco la línea que llevamos y hacia dónde vamos y creo que hay que saber explotar ese origen, ¿sabes? O sea, el hecho de estar aquí, también tenemos desventaja, que esto parece que es una obviedad, pero el hecho de que al final compites con unos costes de base mucho menores que puedas tener en Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Y que hay muchísimo talento también aquí, ¿sabes? Hace muy poquito participamos en el programa de Desafía Tel Aviv y Hong Kong, que también es algo que creo que es muy interesante para muchas startups, o sea, que si hay alguna por ahí que nos esté escuchando y tenga la duda, creo que se deberían presentar porque te da mucha visión, ¿sabes? Te da una visión como más amplia, te amplía tu capacidad. Y justo nos contaban y nos decían que este es uno de los puntos que los españoles o en general las startups que nacen en España tienen que fortalecer, ¿no? Y es darse cuenta del gran valor que tienen. Porque en estas mismas condiciones, si estuvieras en cualquier otro sitio, pues estarías como mucho más, ¿sabes? Más gallito, voy a decirlo de alguna forma, pero con más seguridad en ti o más autoestima. Y aquí hay muchísimo valor, hay muchísimo talento y podemos hacer cosas muy grandes. Y otra cosa que yo cada vez veo que aumenta y me siento súper orgullosa es el hecho de que alguien triunfe cerca tuyo. Eso es un triunfo para todos los que estamos en el ecosistema, ¿sabes? O sea, que el hecho de que cada vez haya más empresas que están creciendo y están alcanzando cuotas internacionales, que se están conociendo a nivel del mundo, habla muy bien y dice muy bien de todos los que estamos en el ecosistema, ¿sabes? O sea, que yo creo que se pueden hacer cosas muy grandes. Chapo, y sobre todo en esto del éxito del ecosistema, ¿no? El inspirarnos un poquito que nos permite ver que es posible y que no tenemos nada que envidiar a otros lados. Seguramente lo que pasa es que hay menos dinero y menos cultura de innovación, pero aquí hay gente haciendo cosas muy guays en todos los lados. O sea, ahí mismo en Málaga está, por ejemplo, la gente de Frippi, creo que andan por ahí, que también han levantado mucho dinero y están vendiendo mogollos. A día de hoy ya te vas a cualquier núcleo de España y hay startups que lo están petando, pero ya no a nivel de ronda de inversión, sino a nivel de facturación, que eso es lo que mola, ¿no? Que te mueve mucha pasta. Sí, sí, sí. Mola. Quería preguntarte también, ya un poco por la parte dura de todo este proceso, ¿cuáles son los principales problemas que te has enfrentado? ¿Y cuál ha sido particularmente el momento más difícil que hayas vivido tú como CEO de Froggen? Que hayas dicho, ostras, vaya tela de momento. A ver, partiendo de la base de que la vida de una startup es como una montaña rusa, ¿no? En el que hay momentos de subida y momentos de bajada y yo creo que cuando hablábamos antes de la resiliencia también, justo es este caso. O sea, tienes que estar como a prueba de esas subidas y bajadas constantes. Hasta la fecha, es verdad que hemos tenido varios desafíos. Siempre se habla y parece que es el tópico, pero es verdad. O sea, hay que pasar un valle de la muerte y hay que ser capaz de pasarlo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, hicimos una, cuando nos constituimos el año pasado, hicimos una ronda muy pequeñita, pero muy pequeñita te digo de 30K. O sea, muy pequeñita real. Y con esa ronda hemos tenido que ser capaces de llegar hasta donde estábamos, por ejemplo, o al conseguir una serie de meses de tracción que casi nos hemos conseguido a pulmón. Entonces, esto ha sido un desafío. A la vez creo que ha sido un súper buen entrenamiento porque nos ha hecho ser súper eficientes en uso de capital. Pero además, súper... ¿Sabes? Cada movimiento que hacíamos teníamos que hacerlo muy premeditadamente. ¿Sabes? Teníamos que analizarlo muy bien porque no teníamos agua para estar despilfarrando. Yo les decía, esto es como si empiezas un maratón con una botella de agua, lo que pasa es que no sabes cuántos kilómetros tiene el maratón. ¿Sabes? Entonces, vas pegando ahí sorbitos hasta que llegas a la meta o a por lo menos a rellenar la botella. Entonces, este es uno de los desafíos. Después, quizás el otro de los desafíos, no tanto porque no hayamos sufrido mucho, pero porque sí que soy consciente, quizás por experiencias anteriores. Antes me comentabas tú también que al final cuando consigues el éxito en un proyecto actual lo puedes conseguir porque hay muchas experiencias del pasado que suman, ¿sabes? Y que las puedes aportar indirectamente a este proyecto. Entonces, en este sentido, por ejemplo, cuando antes hablaba del equipo, creo que eso es algo muy importante. O sea, tener un equipo que esté muy bien alineado es un desafío para cualquier proyecto, pero yo diría que es como el punto de partida, el que todos remen en la misma dirección, aun cuando cada uno aporte cosas distintas, ¿vale? Por eso digo, hablo siempre de esa diversidad. Es diversidad, pero alineamiento, ¿vale? Todos hemos de remar en la misma dirección y ser conscientes de hacerlo. Creo que esos son desafíos muy importantes que viven las startups en nuestras fases, ¿no? Y después, obviamente, somos muy conscientes de lo que tenemos por delante, ¿no? El escalar una herramienta, un SaaS como el nuestro, es otro desafío. Y además vamos a ser súper medidos. Nosotros mismos estamos ahí midiendo absolutamente todo, pero sé que desde fuera también nos están midiendo, ¿no? Entonces, ese es el siguiente desafío, ¿no? Entonces, el tomar las decisiones adecuadas. Luego, por ejemplo, siendo una empresa en la que el peso del producto es tan fuerte, el diseñar adecuadamente, el elegir adecuadamente, el medir adecuadamente el feedback, ¿no? Porque al final es como, venga, cuál es la muestra adecuada combinada con el, ¿sabes? Al final, el hacer esa ecuación adecuadamente y definir correctamente el producto que vas a ir diseñando también creo que es muy importante. Pues hay un montón de desafíos, Corti, que te voy a contar. Pero bueno, yo creo que con los que te he contado me quedo satisfecha con la respuesta. La verdad que tiene mucho mérito. Y en todo este proceso, ¿ha habido algún momento que tú dijeras, es que no lo consigo, no lo vamos a conseguir? No. No ha habido ningún momento así. De hecho, a ver, y parece que te lo respondo súper tajantemente, pero lo hago porque, fíjate que cuando Ángel, Juanjo y yo decidimos ir por el proyecto, íbamos a por todas. Y es verdad que yo en ese momento, o sea, los conocía de haber estado esos 15 días trabajando con ellos, casi analizándonos los unos a los otros y tal. Yo sí que sé muy bien cómo respondo, ¿vale? Yo sé muy bien porque, bueno, ya tengo experiencia y porque son muchos años que uno está con uno mismo y sabe dónde es fuerte y dónde es menos fuerte. Pero, por ejemplo, sí que tengo muy claro que esta frase que dicen, el 90% de los casos de éxito se consiguen más por persistencia que porque seas muchísimo mejor que el resto, ¿vale? Entonces, esa cualidad, creo que es una cualidad que la tenemos los tres y yo diría que el equipo entero. Y creo que esa es una cualidad de oro. Porque esa es una cualidad que lo que hace es que no pierdes la visión. Tú sabes hacia dónde vas. El gran problema, yo creo, que en un proyecto viene cuando de repente empiezas a dudar de hacia dónde vas y de esa visión. Y dudas de si eres capaz de conseguirlo. Nosotros esto lo teníamos claro. Sabíamos que nos iba a costar más o nos iba a costar menos. Y estábamos dispuestos a pasar por donde tuviéramos que pasar. Obviamente entre comillas, ¿no? Pero teníamos muy clara la visión. Y yo creo que esa determinación marca muchísimo. O sea que, si me preguntas, hemos pasado momentos difíciles. Claro que los hemos pasado. Y hemos tenido que estar ahí remando con apenas recursos. Pero lo hemos pasado. Y cada remo que dábamos, cada remada que dábamos, nos hacía más fuertes. O sea que, en ese sentido, no hemos dudado. Y no queremos dudar. Siempre. A muerte, a muerte. Igual. Quería también preguntarte. Ya, últimas preguntitas. Porque, claro, al principio nos has dicho, ¿no? Que tú, claro, tú vienes de una gran empresa, te saltas al mundo startup. ¿Cómo viviste tú el cambio, ¿no? De ser de una gran empresa en Brasil y demás a venir a una startup? Lo que has dicho, que has vivido sin recursos, gastando cero y teniendo, aún así, que armar un equipo de 10 personas. Porque, claro, yo me había dicho 30Ks y digo, es que eso no es ni un sueldo. O sea, y 10 personas consumen mucho dinero, ¿no? ¿Cómo ha sido tu paso y cómo lo has gestionado mentalmente? Sí, sí, sí. Pues mira, es verdad, Corti, que aunque he estado en grandes empresas y, por ejemplo, en Brasil estaba con Avengoa, yo siempre, dentro de empresas grandes, he tenido una labor muy de intrapreneur. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando me fui a Brasil, me fui a montar la filial a abrir la filial de abrir el mercado de Brasil y de Colombia y a empezar desde cero. Entonces, además, creo que esas son cualidades que siempre he tenido muy en mí, creo, que además, casi te diría yo desde pequeña, porque siempre era como la que proyectaba mis cosas y construía de nada, ¿sabes? Entonces, es verdad que tengo la visión de tener un corporativo detrás muy potente y una empresa detrás muy potente con todos los recursos que eso supone, pero también he tenido siempre la mentalidad de estar empezando y de tener que ser súper bueno optimizando recursos y que además siempre se está midiendo absolutamente cada paso que doy, ¿no? O sea que esto es como un entrenamiento que lejos de haber pegado un salto de un sitio al contrario, ha sido como casi una evolución natural, ¿no? O sea que yo creo que lo bueno de haber trabajado en una empresa grande es que tienes la visión de manejar equipos más grandes y de cómo se opera, porque al final no es lo mismo mover un barquito de vela chiquitito que mover un transatlántico, eso está claro. Entonces, quizás esa visión, o sea, el tener la visión de cómo opera un transatlántico a un transatlántico a cómo opera es lo que me ha lo que me ha permitido saltar bien de un sitio a otro y traer, o sea, traer, por ejemplo, pues prácticas que son muy buenas o que yo veía muy buenas e incluso lo contrario, cosas en las que se fallaban muchísimo en el mundo corporativo y en empresas grandes y que se pueden aplicar de manera mucho más eficiente en un proyecto como el nuestro. Entonces, al final se trata de que con todos los ingredientes que tú traes puedas aportarlos de la manera más eficiente a lo que tienes ahora entre manos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que ha sido como la evolución natural, ¿no? Es como, yo creo que para mi forma de ser e incluso si preguntas a gente que me conoce de toda la vida te dirían es que Emily no podría hacer otra cosa que no fuese emprender, ¿sabes? Es como, es natural y todo lo que he ido viviendo a lo largo de mi vida es como que ha ido sumando a lo que a lo que a día de hoy estoy haciendo. Es como eso tenerlo claro, ¿no? Y el conocerse una misma y decir, oye, pues yo con lo que soy feliz y mola. ¿Qué planes tenéis a corto o medio plazo para Froggers? O sea, ¿cómo visualizas tu Froggers si quieres en tres y en cinco años? O sea, medio y largo plazo. Vale. Guau. Eso de cinco años a mí ya me suena a largo plazo, bastante largo plazo. Yo creía que me vas a decir dentro de cuatro meses. De hecho, fíjate, Corti, que nosotros decimos que cada doce meses estamos en una empresa totalmente nueva y diferente, ¿sabes? O sea, el Froggen de hace doce meses al Froggen de hoy y al Froggen de dentro de doce meses probablemente, obviamente, va a tener un hilo conductor y va a tener muchas cosas comunes, pero son realidades diferentes, con desafíos diferentes y con objetivos quizás distintos, ¿no? O sea, en uno tengamos que remar más hacia un sitio, en el otro tengamos que enfocarnos más en otro. ¿Cómo nos veo? Pues mira, yo me veo, yo veo Froggen como la plataforma de referencia para Customer Success en el mid market. De verdad, lo veo así. Quizás esa sea una visión más en el lapso de tiempo que tú decías, pues sería más como en los, yo diría cuatro años, tres, cuatro años y ya estamos ahí, ¿sabes? Eso es lo que veo. Sí que, pues como empezaba diciéndote, ¿no? O sea, cada doce meses hay casi una metamorfosis dentro de la empresa, entonces, dentro de, pues eso, un medio plazo, sí que nos veo con una presencia muy asentada en geografía. O sea, mira, a día de hoy llevamos un año y medio y estamos en más de 77 países, o sea, tenemos Workspace en más de 77 países, pues imagínate que dentro de unos años esto será ya súper asentado. Y creo que el crecimiento que tendremos a nivel de equipo será muy en la línea que llevamos, o sea, al final seremos un equipo muy diverso de diferentes lugares. Esto del remoto, si bien es algo que nosotros ya pensábamos que ocurriría, pues el COVID lo ha forzado mucho más y ha hecho que sea una realidad, y a mí me parece genial porque además es como hay talento en muchos lugares del mundo que pueden formar parte de tu equipo ahora con más facilidad que a lo mejor antes, y más por una barriga mental que por otro motivo. O sea, que en ese sentido veo que el crecimiento va hacia ese lugar. Y sobre todo, sí que me encantaría el haber trabajado muy bien y el tener esas sinergias que te comentaba, esas alianzas estratégicas muy bien establecidas y definidas. Para conseguir todo esto, ¿qué necesitáis? ¿Vais a buscar ronda? ¿Vais a financiaros con clientes? ¿Cómo planteáis la financiación de este crecimiento? Vale. Bueno, actualmente estamos cerrando ronda, lo anunciaremos pronto, o sea, dentro de muy poquito ya se sabrá sobre nuestra ronda. Y sí que, debido a que un SaaS tiene como unos años muy contados, ¿vale? Para alcanzar una cuota en el mercado necesita acelerar, o sea, necesita pisar ese acelerador. El tema de ir levantando rondas para nosotros sí que es una realidad, o sea, nos lo planteamos el año que viene estaremos levantando una presería o una seriedad y seguiremos sobre todo por esa velocidad que necesitamos mantener. Esto no quita que, obviamente, el crecimiento de nuestro MRR y lo que esperamos que crezca es importante, o sea, que eventualmente si no quisiéramos crecer tanto podríamos mantenernos, ¿no? Pero un poco por el dibujo que vemos de Froget en el medio y largo plazo que tú comentabas, sí que contamos con levantar más rondas. Hay inversores del mundo y la Froget ahí que pinta muy bien todo lo que estáis haciendo. Emily, ya para acabar, a quien le haya gustado todo esto y quiera contactar contigo, ¿por dónde te pueden seguir y por dónde pueden contratar Froget al que le haya interesado? Vale, pues mira, nos pueden, en redes sociales nos pueden encontrar, bueno, dejo si quieres mi contacto, tanto en LinkedIn como en Twitter, incluso si alguien quiere directo, yo dejo también mi correo, o sea que, que es emily arroba froget punto com, o sea que, aunque no lo hubiera pasado, creo que hubiera sido muy fácil de deducir, o sea que, que feliz de, ya no solamente porque nos contacten a nivel de que quieran utilizar el producto, sino que encantada de poder compartir y de, en lo que yo pueda ayudar, o sea, yo siempre he tirado mucho de gente que me ha ayudado y que me ha contado por lo que ha pasado, qué camino ha transitado, qué problemas ha tenido por el camino para yo aprender de ello, o sea que yo estoy súper dispuesta a hacer lo mismo, ¿sabes? O sea, yo en todo lo que pueda ayudar y que pueda dar una mano y explicar, oye mira, esto evítatelo porque yo ya he pasado por ahí, no hace falta, pues feliz de, de poder, de poder contribuir. Muchísimas gracias por todo este ratito compartir tanto porque ya nos has ayudado a seguramente a mucha gente porque has contado muchas cosas de cómo planteáis vosotros algunas partes del negocio que pueden coger ideas otros y también gracias por esa predisposición para ayudar. A mí me parece es un ejemplo de SaaS que lo puede petar, hay unos cuantos ya en España que lo están petando, antes hablábamos por ejemplo de DoFinder e Iván que es un buen ejemplo pero yo estoy seguro vais a ser algo como ellos o incluso más grande, que tenéis ahí mucho potencial, os seguiremos de cerca y que lo petéis muchísimo que eso será bueno para todos. Un abrazo. Pues muchas gracias por ti, un abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!